Hola amigos de YouTube, yo soy Jules EDF y bienvenidos a otro episodio más de Batman Arkham Knight. Este juego está buenísimo, estoy sacando un video semanal de este juego. Uy, parce, este juego se me asustó. No te preocupes por Robby, Batzy. Seguro que no muere. Bueno, estoy casi seguro. No llegué a terminar mi cuento sobre Jason Todd, ¿verdad? ¿Quién me abrió? No, no. A ver si pone la máscara. Joder, este chaval se está volviendo muy loco. ¿Tiene los ojos verdes? No se verán ni siquiera los ojos. ¿Puedo decirle al grandulón, Jason? Me llamo Jason Todd. ¿A quién odias? Batman. ¡Excelente! Así me gusta. Desgraciado. Claro. Bueno, así fue en la serie, ¿no? Tengo curiosidad. ¿Cuál es su secreto? ¿Quién es el murciélagote malo? ¿Su nombre? Dime. Claro, señor. Es... Nunca toleré a los soplones. Por eso trabajo solo. Así nadie me destripa. Entonces sí lo mató. Deberías probarlo. Después de todo, ya sabes lo que pasa cuando involucras a tus amigos en nuestros juegos turnios. O sea, aquí sí lo mató. Pero estoy soñando claramente porque nadie me ha abierto la celda. Jason. Desgraciado, guasón. Supongo que tendré que ver a otro lado y volver a ver. Efectivamente. Es la única opción que nos queda. Oh, ya entiendo. Entonces estábamos soñando. Y otra vez vuelvo a entrar a la celda. Esto está muy loco, este juego. Ya se está metiendo con el tema psicológico. Y ahí están muertos. Otra vez volvimos. Demos la vuelta a ver si volvemos a ver a alguien. Oh, Dios. Pero esta vez no me quité la máscara. Esto está raro. Muy raro. Mira, Batman. No te conté esa historia por el placer de narrar. Bueno, la verdad sí. Pero la fábula de Robin y el payaso tiene su moraleja. Muy bien, intentémoslo de nuevo. ¿Qué está queriendo hacer este man? Que no me meta a la celda. Vamos. No me deja otra opción. Tienes que ser durante... Mientras me meto a la celda. A ver. Ah, listo. ¿Qué demonios haces? Lo correcto. Confía en mí. Escúchame. Podemos ayudarte. Esto no es necesario. Alfred. Alfred. Hijo de perra. Me cortaste la comunicación. Vamos, esperemos. Es que igual Iguazón lo está controlando. Se encuentra bien. Perdí el contacto con Robin. Está bien. Está bien. Falla de comunicación. Lo tengo enfrente. Menos mal. Con todo lo que está pasando... Ah, se te están diciendo mentiras. Por cierto, el caballero de Arkham ha mandado un escuadrón de tanques a la ciudad para acercarla y reafirmar su control. Afortunadamente, el arma PEM que solicitó ya está listo. El impulso. Gracias, Alfred. Bueno, equipa el Batimol con las instalaciones del puerto de Merchant. Ay, ¿qué más quieres? Hey, hey, un momentito. Si Henry no era inmune a la enfermedad del payaso loco, eso significa que no hay cura. ¿Tú viste al pajarito haciendo de tonto en vez de ayudándote a salvar a Bárbara? Un paro se le quiero pegar. Pero si lo peor es que tienes razón, amigo, sí, no hay cura. Fue cruel, egoísta y las consecuencias fueron nefastas. Si lo hubieras hecho a propósito. Vamos ya. Es hora de enseñarle a Ciudad Codice. Es verdadero dúo dinámico, si le vas a decir. Desafío revelado. No, 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 no me digan que se fue. Sigue por ahí. Batman no se retira nunca. Lo sé. Batman no se retira nunca. Voy a mandar refuerzos, encuérdelo. Bueno, amigos. Ya les dejaré cuando vuelva después de equipar el Batimol. Pero bueno, tan bonita que se ve la Batiala allá arriba. Hola, Batiala. Chao. Bueno, vamos a equipar el Batimol con la nueva arma. No sé si quieren ver la animación. Esperemos que esté buena. Oh. Interesante. El laboratorio de Dexter. Dios mío. Bueno, encuentre la cura. Yo no sé cómo va a terminar este juego en serio. Está muy bueno. No quiero que se acabe. Pero ya estamos a punto de acabarlo. Ya se ve. Ya estamos muy, muy cerca. Muy cerca. Yo creo que en el progreso... Un impulso electromagnético diseñado para apretar el sistema de apuntado de los bosques. Sí, bueno. Y dos desactivos. Alfred, el aguacero. ¿Hay alguna novedad? La Batiala sigue analizando la ciudad de punta a punta. Pero no hay rastro de... Claro. Avísame en cuanto detectes algo. Por supuesto. Hay dos nuevas situaciones que podrían requerir su atención. Primero, estoy detectando una actividad sísmica inusual en Miagani Island cerca del campo botanico. Ah, bueno. O sea, ¿qué es? Además, creo que debería saber que llevo un rato sin poder contactar con Lucius. Es algo insólito en el señor Fox. Quizá convendría hacer una visita a la Torre Díaz para asegurarse de que no ha pasado nada. O sea, tras del hecho. Tras del hecho, amigos. Tras del hecho. O sea, si las cosas no fueran suficientemente mal, el señor Lucius Fox algo le pasa. Bueno, ya nos vemos, amigos. Señor, un helicóptero de la policía informa de un símbolo de murciélago en llamas en un tejado de Otisberg. Creo que Azrael muestra su voluntad de afrontar otro reto. Bueno, amigos, no me quedó grabado. Fue algo de lo que perdí para Azrael. Es alguien que sabe de Batman. Dice, yo te puedo ayudar, Batman. Y quiero reemplazarte porque sé que te va a ir mal. Entonces, Batman dice que lo quiere probar. Y, pues... Batman dice que lo quiere probar. Así que vamos a buscar a Azrael. Los que han visto el cómic saben que Azrael es el que reemplaza a Batman cuando Batman le rompe la espalda a Pain. Pero vamos a ver en esta historia cómo va. Todo pinta. Como si el gobierno fuera a dejar que un tipo como ese se pudiese en prisión. Para mí, le hizo algunos trabajitos de dudosa legalidad al tío Sar. Bueno, ya. Para mí que todo pinta que Batman va a morir y que Arkham a Azrael lo va a reemplazar. Pero no sé. Ha pasado de todo. Es que han mordido a Árbara Gordo en este juego. Realmente. Es que dijeron que ya era el último de Batman. Lástima, pero... Bueno. Señor, un helicóptero de la policía informa de un símbolo de murciélago en llamas en un tejado de Otisberg. Creo que Azrael muestra su voluntad de afrontar otro reto. Ahí está. El símbolo del murciélago en llamas. Y ahí está. ¡Arrael! Él es Arrael. El héroe de la capucha. Estoy listo para otro desafío. Creo que Batman lo va a entrenar. Y nos toca pelear con Azrael. Que tiene una pinta, una nota. Pero bueno. Muchachos. Ay, no tengo claro. No tengo las armas de Batman. Se acabó, fenómeno. Ahora está fácil. Y listo. Los acabamos con todos. No sé cómo me fue. Pero Batman vio lo que hice. Has demostrado una gran habilidad. Volveré cuando estés listo para el siguiente reto. Por muy dura que sea la prueba, saldré victorioso. Bueno, hombre. Otra exhibición remarcable, señor. Es obvio que estuvo estudiando sus técnicas durante su estadía en Ciudad Arkham. Las pruebas iniciales indican que su estilo de combate es idéntico al suyo. Hace falta más que eso para defender la ciudad, Alfred. Cierto. Recogeré los datos de este encuentro y los compilaré con el primero. Si necesita algo más, dígamelo. Sí, Alfred. Muchas gracias. Ay, bueno. Ya sabemos para dónde va la vuelta. Lastimosamente, alguien va a reemplazar a Batman. Pablo, no. Díaz. Bruce Wayne. Bueno, ya vamos a llegar a rescatar a Lucius Fox. Algo le pasó. No, no va a tener a Morgan Freeman, por favor. Ok. Vamos, vamos. Esperemos que no sea otro truco mental. ¿Por qué? Pues ya no puedo confiar en la cabeza. Vamos a ver qué nos encontramos en el ascensor. Algo me dice que esto es un truco mental. No sé por qué. Oh, todo desapareció. Bruno Díaz. Se cambió. Ah, claro. Para no despertar sospechas. Señor Díaz. Pensaba que se las había ingeniado para salir. Parece terrible lo de ahí afuera. ¿Qué vamos a hacer? No te preocupes. Todo acabará pronto. ¿Cómo cambió la voz? Vamos a ver que no suene como la de Batman. Bueno, creo que la Héctor de Bola Jelena puede haber hecho mejor. Notan. Oh, ¿cómo estás? ¿Y dónde está Lucius? ¿Ahí está? Escucha. Bruno, soy Vicky. ¿Estás ahí? Sé que recibes mis mensajes. Verás, es sobre ese artículo. La culpa es de Ryder. No tengo nada que ver, lo juro. Llámame, ¿sí? Te echo de menos, Brunito. Bueno, veamos a ver si acceso de negado. Oh, bueno. Esto está hermoso. Señor Díaz, acabé de asegurar el edificio. ¿Todo está bien? ¿Lo puedo ayudar en algo, señor? ¿Sabe por qué no le sirve las cadenas de retina? Porque ya no lo sabemos. No esperaba que volviera aquí hoy. ¿Algo que debas saber? Identidad confirmada. Buenas noches, señor Fox. ¿Qué? Este hombre está muy loco. Ah, ya. Oh, interesante. Y me asusté. Señor, este es Hawks. Así que, al fin le prestas atención. Únete a la fiesta. Haz algo estúpido. El Industriar Díaz necesitará un nuevo director. Claro, en Arkham City yo sabía que tenía que hacerlo de alguna forma. Alfred, estoy en la Torre Díaz. Hay un intruso y tiene a Lucius. Cielos, ¿sabe quién puede ser? El ladrón de identidad, Thomas Elliot. El cirujano. Recuerdo cuando los dos eran inseparables. En cierto modo es así. Reconstruyó su cara con injertos de sus víctimas. Es idéntico a Bruno Díaz. ¿Por qué habría de hacer algo así? Dice que es personal. Voy a... Bueno, el capítulo de hoy es algo distinto. No haga nada de lo que pueda arrepentirse. Vamos a ver este pedazo de la historia. Yo sé que nos estamos alejando un poco a la historia central. O no, no sabemos. Por... Solo hacemos negocios. No, señor Fox. Tengo un encargo para ti, Batman. Trae a Bruno Díaz. O derribo esta torre. ¿Por qué Díaz? Ustedes serán amigos. La familia de ese ricachón acabó conmigo. Ahora... Acabaré con él. Los días te apoyaron. Ah, el gran cirujano Thomas Díaz. Y pensar que era mi ídolo... Por el luchas. Hasta que lo fastidió. Hizo cuanto pudo para salvar a tus padres de la crisis. Lamento lo de tu padre. Pero salvó la vida de tu madre. Y me negó lo que era mío por derecho. El auto no se estrelló por accidente. Fuiste tú. Deseabas que murieran. Solo quiero lo que me corresponde. A Bruno Díaz se lo sirvieron todo en bandeja. Nunca supo lo que es luchar por algo en esta vida. O me traes a Díaz. O destruiré esta torre y todo lo que representa. Muy inteligente. Lo que ordenes, Tommy. Bruno. No puede ser. De viva. Se pone nervioso. Solo tendré un segundo para desarmarlo cuando me apunte con la pistola. Si me adelanto, matará a Lucius. Si soy demasiado lento, disparará. Lo haré. A ver. Uy, apenas. Bien. Buena, Lucius. Excelente. Que bacana ver a Batman pelear sin la máscara. Lucius, dime que estás bien. Lo lamento mucho. Estoy tranquilo. Voy a revisar la seguridad. Tranquilo, Lucius. ¿Estás herido? Estaré bien, señor Díaz. Creo que eso me hace un afortunado. Bien, pues. No es tu culpa, Lucius. No puedo llevarlo al DPCG. No, no pensar que es Bruno Díaz. Enciérralo en la cámara. Por supuesto, señor. Yo me encargo. Bueno, pero cuídate, Lucius. Te quiero. Casi lo abrazo. Tengo a Elliot detenido en la Torre Díaz. Cuando esto acabe, lo llevaré ante la justicia. Gracias al cielo. ¿Y el señor Fox? Está bien. Oh, qué gran noticia. Nos aseguraremos de que el señor Elliot se enfrente a la justicia por sus crímenes. Ay, bueno, hermano. Estuvo cerca, pero jamás he dudado de que usted. Lucius, quiero darle un abrazo, hermano. Bueno, antes de acabar el capítulo de hoy, porque parece que es solo esto, quiero que presten atención a algo que estoy averiguando y es en los mensajes de voz que le dejaron a Bruno Díaz. Creo que es el tercero. Ya escuchamos uno. Es el segundo. Bruno, soy Cassie. Solo le ponemos cuidado. No sé para qué. Uy, esto es bacano. Yo no lo había sacado. Esto me imagino que es para vestirse de Batman. Pero no hay nada acá. Habla con los Jus Fox. Ay, el traje viejo de Batman. Bacano. Y el tercer mensaje es el que quiero que escuchen. Y con eso termino el programa de hoy, porque es muy interesante. Señor Díaz, soy Lex Luthor. Me disculpo por usar una línea directa, pero estoy cansado de estos juegos. Lex Corp hizo una oferta muy generosa por el Departamento de Ciencias Aplicadas de Díaz Tech. Pero sus constantes dilaciones, más que el fruto de una agenda ataviada, comienzan a parecer un comportamiento deliberadamente hostil. Venga a verme. Estoy seguro de que podremos llegar a un acuerdo. A fin de cuentas, un hombre tan refinado no necesita ciencias aplicadas. Necesita otros mil millones de dólares. Señores, Lex Luthor hablando aquí en Batman Arkham Knight. Esto se ha prestado para que mucha gente piense que el próximo juego de Rocksteady va a ser de Superman. O de la Liga de la Justicia, que sería espectacular. Y hemos visto muchos, no sé si ustedes han visto, ha habido mucho de Lex Corp por ahí. Entonces, díganme ustedes qué opina. ¿Les gustaría ver un juego de la Liga de la Justicia, de Superman, para volver a ver a Batman? Igual todavía no sé cómo va a acabar este juego. Pero bueno, amigos, este fue el episodio de hoy. Algo raro. Nos vimos varias cosas y no avanzamos mucho en la historia. Pero me pareció importante que vieramos esta historia. Y aprovecho para que mostramos lo del Lex Luthor. Pero amigos, no se les va a olvidar me gusta esta serie. Y para que siga, siga, siga avanzando. Yo soy Jules CDF y esto es todo por el episodio de hoy. Chao.